Número 2 Peñas oleas de ida y vuelta Son aquellas pequeñas cosas En los que por tiempo se rota En un rincón En un papel O en un cajón Como un rastro Que dichas detrás de la luz 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 Te olvidemos cuando nadie te guste Que dichas detrás de la luz Que te manda o aquí Que te sonríe y te guste Que dichas detrás de la luz Que dichas detrás de la luz Que dichas detrás de la luz Nosotros Nosotros Que dichas detrás de la luz Que dichas detrás de la luz que dichas de la luz Que dichas detrás de la luz Que dichas detrás de la luz Gracias.